¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Dian Tejeri y bienvenidos a un nuevo video de Predicciones en el canal. Juega limpio, siente tu liga. Juntos formemos un nuevo México. Como ya lo habíamos avisado el video pasado de Predicciones, la jornada número 4 ya empezó la semana pasada. ¿Qué? ¿Cómo que ya empezó? Pues sí, estos tres partidos que se jugaron la semana pasada de jornada número 4, estando apenas en jornada número 3, un poquito complicado, se debe a que Monterrey, Tigres y el Club América están próximos a jugar sus partidos correspondientes a la Conca Champions, pero vámonos por partes. Primero diremos los partidos que ya se jugaron. El primero de ellos fue donde el Atlético de San Luis recibió a los Tigres en el Alfonso Lastras. Este partido empezó bien. ¿Por qué? Porque el San Luis empezó dando la sorpresa. Pues al minuto 17, Bonatini fue el que anotó el primer tanto de este partido y así se fueron toda la primera parte. El Atlético de San Luis supo mantener muy bien su ventaja todo el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo parecía que el Atlético se iba a llevar el triunfo, pero al minuto 70, Sebastián Córdoba anotó un muy buen gol. Y solamente dos minutitos le bastaron a Tigres para darle la vuelta a este partido. Pues Juan Bruneta fue quien decidió el marcador quedando así 2 a 1 a favor los Tigres, dejando un buen sabor de boca para los del norte. Muy buen partido de jornada número 4. ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Rá, rá, rá! Y ese mismo día y en la misma hora, pero en el gigante de acero Monterrey, recibió a los que yo decía que estaban muertos, al Querétaro. Este partido estuvo muy bueno y estuvo hasta interesante, podría decir yo. Yo le apostaba todo al Monterrey y no fue así, no puede ser. Pues en el minuto 41 el Monterrey fue quien abrió primero el marcador, los de la pandilla parecía que se iban a poder llevar este triunfo y no fue así. Pues en el segundo tiempo y hasta con cambio de porteros, todo apuntaba que los Reyes 2 iban a llevar este triunfo, pero en el minuto 83 los gallos por firmente cantaron y se llevaron el empate a su casa. Y el último partido ya disputado de la jornada número 4 fue donde mis poderosísimas águilas del América visitaron a Juárez. Para este partido ambos equipos les fue muy bien, aunque Juárez perdió la verdad es que tuvo tantas oportunidades que Malabón y el Chicote, mira, chulada, nos salvaron hasta en la raya, muy bien por esos cabrones. Pero el América empezó ganando este partido al minuto 16 con asistencia nuevamente del Chicote Calderón para que Diego Valdés anotara un hermosísimo gol. Así nos fuimos todo el primer tiempo, el descanso, y ya parecía que nos íbamos a ir 1-0 con marcador final. Pero para el minuto 85 Diego Valdés pone un pinche centro bellísimo y mi maguito Álvaro Fidalgo anota el segundo tanto que nos da la victoria nuevamente a las poderosísimas águilas del América. Y es fecha, es jornada 4 en que nosotros, los de las poderosísimas águilas del América, seguimos invictos con 3 victorias y un empate. El Club América sigue apuntando a ser el máximo ganador de todo el fútbol mexicano. Ya se jugaron 3 partidos de la jornada número 4, pero aún tenemos 6 encuentros muy, muy buenos. Y el primero de ellos se va a llevar a cabo el martes 30 de enero en Ciudad de los Deportes, donde el Cruz Azul va a recibir a los Xolos de Tijuana. Cruz Azul viene bien, hasta que se me hizo ver ganar a los del Cruz Azul. Precisamente le ganaron en Ciudad de los Deportes al Mazatlán 2 a 1, mientras que los Xolos vienen de empatarle a las Chipas. ¿Raro? No. Bueno, pues puede ser para ellos. Para este partido, Xolos viene de menos a más y Cruz Azul, bueno, pues ahí va mejorando, ¿no? Este, no sé, me gustaría decir que Cruz Azul, pero yo creo que si no es un empate se lo llevan los Xolos de Tijuana. Ya a la misma hora, es decir, a las 7 de la noche, en Mazatlán, en el Estadio Encanto, precisamente los cañoneros reciben a la fiera de Andrés Guardado. Este partido va a estar muy bueno, porque quizá finalmente podremos ver a Andrés Guardado. Ojalá y nos toque ver algún gol de este cuate. Yo creo que sí, esperemos. Mazatlán viene de perder, obviamente, contra el Cruz Azul la jornada pasada. Mientras que la fiera le ganó 3 a 2 al Santos. Va a ser un partido muy bueno, y yo creo, por la expectativa que nos puede dar la fiera, que ellos se van a llevar el partido. Ruge, que ruge, león. Y el mismo martes tendremos otro partido. No 3, no 2, sino 4. El siguiente de ellos va a ser a las 9 de la noche en el TCM, donde Santos recibe al Puebla. Santos no se le ve por dónde, es un equipo que... Ahora sí, dejemos este nuevo meme para Santos. Y el Pueblita dio la sorpresa empatando contra el Toluca. Yo dije que cada que el Toluca visitó el Cuauhtémoc le iba a dar bien, y vaya sorpresa que me llevé. Pero este partido sí se lo va a llevar el Puebla. Voy y sigo confiando en que el Pueblita pueda dar una victoria. Y es que que la aprovechen. O bueno, que ganen ahorita, porque en la última jornada, que es cuando van contra mis águilas, pues sí la van a sufrir. Mejor que ganen desde ahorita, y que no la sufran después. Pero para este partido se la lleva el Puebla. Y el último partido del día martes, que es la verdad el más atractivo para mí, es a las 9.05 en el Estadio Akron, donde Chivas recibe a los Diablos del Toluca. Este partido es el más, el más, el más interesante, el más llamativo, el que más causa mormo, pues las Chivas ya con el Chicharito, van a recibir a los Diablos Rojos del Toluca. Un partido bueno, ¿por qué? Toluca viene de empatar, Chivas viene igual de un empate. Este partido es todo lo que vamos a querer ver el día martes. ¿Por qué? La expectativa con Chivas está obviamente con Codwell, y ahorita con la súper mega fanaticada del Chicharito, no se va a esperar más, más que ver a ese güey. Ya sea jugando o ya sea en un palco, yo creo que más bien va a estar en un palco, porque no está nada listo para poder jugar ni tener actividad. Pero, por parte del Toluca, se viene también un encuentro muy interesante y picante por ahí, pues Alexis Vega recibe nuevamente a sus compañeros. No recibe, más bien, va a ver a sus amigos, va a ver... No sé si tenga actividad, según los comentarios del director técnico del Toluca, no iba a poder ser posible hasta mitades de temporada, pero ¿se imaginan ver a Alexis Vega anotando un gol en el acro y que bese el escudo del Toluca? Estaría poca madre, no sé, yo pagaría por ver eso, o tal vez no, la verdad, por tratarse de Chivas. Pero es un partido muy bueno, muy interesante. Yo creo que van a repartir puntos, si no es que sí se lo va a llevar el Toluca. Ojalá y la arruinen a las Chivas toda la fiesta que tienen preparada. Y ojalá el Toluca se lleve los tres puntos. Se rumora que... El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. Y para el miércoles 31 de enero nos quedan los últimos dos partidos para cerrar la jornada número 4. El primero de ellos se jugará a las 7.05 de la noche, donde en el Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a los rojinegros del Atlas. Los Tuzos vienen de una derrota en CEU 3 a 1 ante los Pumas y los rojinegros del Atlas le ganaron al Juárez 2 a 1. Este partido no creo que sea lo más interesante, lo mejor que podamos ver de la Liga MX, pero siento que se lo puede llevar Atlas. Y para cerrar la jornada número 4 en Ciudad Universitaria, a las 9 de la noche los Pumas reciben a los Rayos del Necaxa. Pumas viene de ganarle 3 a 1 al Pachuca, mientras que los Rayos vienen de empatar a cero con las poderosísimas Islas de la América. Este partido no va a ser el mejor, no va a estar bien, no va a ser muy bueno, pero yo creo... Es que Necaxa lo viene haciendo bien. O sea, es un equipo que puede dar la sorpresa, no sé si para llegar a final, la verdad, pero por aire de Liguilla sí nos va a estar espantando. Mientras que Pumas, bueno, hizo contrataciones para lo que quiere, para lo que es, para su visión, que es llegar a Liguilla o quizá un campeonato, pero quien contrataron se lesionó. Y por ahí el chino Huerta no más no da una. No lo sé, yo creo que este partido sí se lo va a llevar Necaxa. Muchas gracias por darle click a este video, me ayudas mucho, mucho, mucho suscribiéndote, darle like y comentando aquí abajito cuáles son tus pronósticos de la jornada número 4 de los partidos restantes. Ya sabes que te quiero mucho, te mando un beso, un abrazo y nos vemos el sábado para las video-reacciones en el Estadio Azteca para ver nuevamente al Club América recibiendo al Monterrey. Seguramente este sí ya será el último partido en el Estadio Azteca. Bueno, que a ver, puede que también te vea por ahí del viernes, quizá vayamos también al partido de la femenil recibiendo al Monterrey, pero ya estaremos viendo. Muchas gracias por todo, te estaré avisando por mis redes sociales si es que nos vemos por ahí en esos partidos. Te quiero mucho, te mando un beso, un saludo, un abrazo. Ya te la sabes, aguante los tuyos, aguante los míos y aguante al Club América. Gracias por todo, nos vemos. Bye. ¡Gracias!